Doy gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra por tu vida, por tu vida Sebastián, por la vida de tu mamá, por la vida de tus primos, por la vida de tu abuelita. Juntos tú y yo Sebastián hablamos bendición a la vida de tu abuelita que te ama, que está orando por ti. Tu abuelita que tomó la decisión de caminar en la palabra, de vivir en la palabra. Juntos tú y yo Sebastián oramos por la vida de tu mamá, hablamos los diseños del Eterno sobre su vida, declaramos favor y gracia del Señor en su vida. Provisión sobrenatural en la vida de tu mamá y a ti Sebastián en tus estudios. Te va bien, eres bendecido, eres saludable, eres altamente disciplinado, enfocado, determinado. Nada ni nadie te distrae. Sabes que en la vida tuya hay un propósito y caminas en ese propósito. Eres diligente en todo lo que haces. Tú tienes la mente de Yeshua, protegido bajo la poderosa mano del Señor. A tu mamá le va bien, a tu mamá le va bien. Toma las manos de tu mamá, míralo a los ojos y dile mamá, a ti te va bien. Todo lo que tú necesitas llega en sobreabundancia a tu vida. Y en tu vida, Sebastián, se manifiesta la palabra que dice que él da semilla al que siembra y pan al que come. El pan es la palabra eterna que vivifica tu vida y tú con gozo has sembrado en el reino. Por lo tanto, tú con gozo ves como el Eterno trae una sobrenatural cosecha a tu vida. Tú con gozo ves como el Eterno bendice la vida de tu mamá, le da total victoria a tu mamá. Sebastián, estamos orando. Orando para que ustedes tengan vuestra propia casa. Orando para que tu mamá sea llena de sabiduría, de gracia, de favor. Que sea llena del conocimiento de Yahweh, nuestro Elohim. Para trabajar, para ganar, para prosperar y adquirir su propia casa. Una casa hermosa, Sebastián. Sebastián, tu propia casa, tu propio dormitorio. Eso ya está viniendo a la vida de ustedes. Una hermosa casa, Sebastián. El Eterno es glorificado en ustedes. El Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, está haciendo en ustedes nuevas todas las cosas. Él está provocando que ustedes caminen en las riquezas del reino. Que disfruten de los recursos ilimitados que vienen de parte del Padre a sus vidas. Sebastián, bendecido. Sebastián, bendecido. Abraza a tu mamá. Abrázala. Y dile, mamá, tengas confianza. Porque el Creador del Universo está con nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendigo tu vida, Sebastián. Bendigo tus estudios. Bendigo tu salud. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendigo la vida, la salud de tu mamá. Bendigo la economía de tu mamá. Tu mamá es bendecida. Tus primos son bendecidos. Tu abuelita es bendecida. Toda tu familia es en bendición. Aleluya. Tu mamá es bendecida.